Oye, pero... ¿Estás seguro de que puedes manejar? ¡Claro! A ver, hazme un cuatro. ¿Un cuatro? Sí. ¿Verdad? ¿Aquí está? Es broma, ¿no? Domino perfectamente el tema del drink, así que tranquila. Mejor vamos a mi casa, que te tengo unas ganas. Oye, pero... ¿Y si alguien llega a tu casa? No, lo tengo todo fríamente calculado, Romy. Aparte, mi papá se fue con los del equipo de Monterrey. ¿Y si te marca? No debo marcar, Romy. Aparte, ni siquiera se va a enterar que estamos en su casa. Tenemos toda la casa, toda la noche. Es que no sé si vas a poder. ¿Cómo que no voy a poder? ¡Claro que voy a poder! De hecho, va a ser muy especial. Hablaba de manejar. Ah, también, también. Mira, vámonos. ¿Estás bien? Haré lo que deba hacer, en tal de volverte a ver, aquí, junto a mí. Total, no hay mañana, cuando se ama, siempre ganar la piel. Estás tan estalva, tranquila en mi cama. Hámonos bien, que mis hechos te cuenten. Ay, Negrito. ¿Qué pasó? Te tengo que decir algo antes de que hagamos el amor. ¿Hagamos el qué? Suena muy cursi, pero me gusta, me gusta hacer el amor. Es algo que yo sé que te tengo que decir porque es lo correcto y a mí me hubiera gustado también que me dijeran. Entonces... Ok, bueno, ya dime qué es, Rumi, me estás preocupando. Ok. Tengo una enfermedad de transmisión sexual. Sí, te puedo contagiar. Se llama papiloma. ¿Papiloma? ¿Papiloma? ¿Papiloma?